Oswaldo Enríquez, Ortiz, otra vez para Enríquez, Omar Vásquez, Ortiz pierde esa pelota con Sergio Modón, Marco Celaver que llega para disparar y... ¡golazo de estudiantes! Primer tanto para el mediocapista desde su regreso del club. En el empate ante Santa Fe había tenido un poco más de 10 minutos en la cancha ingresando desde el banco de suplentes. El equipo de Diego Caña pasaba al frente, 1 por 0, con este gol de Celaver. Traicionando al arquero. Pero miren esto, tiro libre de Omar Vásquez. Rebotaban Taravini y Wilberto Cosme. Es el que termina cristalizando la igualdad transitoria del delantero, marcó 3 tantos. Desde su llegada a Millonarios, dos de ellos en el torneo doméstico y el restante por Copa Colombia. La definición de media vuelta, pero esto no iba a quedar así a los 20 del segundo tiempo. Corner de Vásquez, cabezazo, se debía, Cosme es el que la empuja. Y el ex hombre de la equidad, que no había marcado en partidos oficiales, aquí aportaba su conquista. La última vez que lo hizo fue jugando para la equidad, justamente ante Millonarios, el 8 de junio de 2011. El pase para Prilla, toque atrás, habrá un rebote, lo capitaliza Ortiz. Que llega a la carrera y así la sitúa abajo, tiene un gol oficial jugando para Millonarios. Recordemos que Millonarios viene de ser décimo, tercero, en el pasado torneo colombiano. Y se quedó afuera de la guillilla de los cuadrangulares semifinales. Victoria de Millonarios 3 a 1 sobre estudiantes.